Si supieras lo que veo desde aquí, si supieras lo que pasa a tu alrededor, el cielo se ha puesto a enojecer, la tierra se está hundiendo, ha surgido un cráter en mi mente y nada va a quedar dentro de mí. Si supieras lo que veo desde aquí, si supieras cuántos hombres morirán, el tiempo es velocidad, la vida se está lleno, he sentido un cambio en mi cuerpo, y todo va a escopar dentro de mí. Si supieras lo que veo desde aquí, entre tú y yo, ha subido un respaldo. Si supieras lo que veo desde aquí, Si supieras lo que pasa a tu alrededor, el cielo se ha puesto a enrojecer, la tierra se está hundiendo, un pájaro ha salido de la nada, y me ha contado un cuento de maldad, al final hemos reído como locos, y hemos caminado más allá. Si supieras lo que pasa a tu alrededor, el cielo se ha puesto a enrojecer, la tierra se ha puesto a enrojecer, la tierra se ha puesto a enrojecer, el cielo, el cielo se está lleno, y todo va a escopar dentro de mi. Sería en la tierra. El cielo se ha puesto a enrojecer, y también se han puesto a enrojecer, aquí enrojecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.